Para que todos aprendamos acerca de esta conferencia tan interesante, tan importante, de lo cual muchos somos aficionados que está al cine, es cómo hacer el cine. Estamos en manos de un experto, Iván Acosta, Iván es amigo de la casa, aliado nuestro, Iván tiene no menos que muchísimos años de experiencia como productor, realizador, hombre, distribuidor de cine, de audiovisuales. Iván es un fotógrafo profesional, comunicador social, etcétera, y todos los títulos hasta profesor universitario. Queremos oír yo personalmente, soy Santiago Rubio, el director del programa CEUEMB, cuál es el proceso real de cómo hacen las películas. Entonces, se tienen que recorrer desde un proyecto inicial, desde una idea, una idea concreta, y desarrollarla como una serie o una película de cine o de televisión. Ya esto nos lo explicará Iván en mucho más profundidad. Muchas gracias, Iván, por acompañarnos. Esta es tu casa, Corferia, siempre ha sido un agrado tenerte por acá para compartir todos los conocimientos y aprender de ti. Sí, muchas gracias y muy buena suerte. Aquí estaremos atentos. Santiago, muchas gracias a ti. Y sí, sí, ya son muchos años compartiendo en Corferias, con Corferias y con los vecinos de Corferias, que es tan maravilloso, porque además yo soy vecino de Corferias. Entonces, pues obviamente hace mucho más empático todo el asunto y todo este acercamiento. Me interesa mucho si efectivamente sí se está viendo, si me pueden confirmar que se está viendo la imagen y se está escuchando bien, me ayudarían mucho. Perfecto. Sí, te escuchamos y te vemos muy bien. Sí, correcto. Así también. Vale, perfecto. Bueno, buenos días y bienvenidos a este encuentro que vamos a tener sobre el cine, que vamos a tener para hablar un poco de cine, para hablar de efectivamente cómo se hace el cine. Esa fábrica, como se le dice en términos de cliché, esa fábrica de sueños que construye, deconstruye y reconstruye en muchísimos casos la realidad. En ocasiones el cine arma mentiras para contarnos en algunos casos versiones o verdades históricas. El cine se teje de cuentos, se teje de historias, se teje de dramas, se teje de sueños. El cine se hace verosímil, verosimilitud. Es una palabra que para mí es importantísima en términos cinematográficos, verosimilitud, porque la verosimilitud es aquella facultad que se tiene de hacer creíble. En el caso cinematográfico de hacer creíble lo que estamos viendo, de hacer creíble eso que tenemos allá grande en esa pantalla, de hacer creíble, de podernos, poder creer que esos superiores de alguna manera algo nos dice que no existen, pero esa construcción, bien construida, bien hecha, nos dice que sí, que sí es posible, o que sí es posible ese marciano chiquito, cabezón con el dedo rojo, que quedó extraviado en la tierra, y este grupo de niños lo ayudan a regresar, a soñar y a volver a su planeta, nos hace creíble. La verosimilitud es importante en el buen cine y, entre otras cosas, esa verosimilitud crea algo que es maravilloso con el cine y que tiene que ser maravilloso con el arte en general, pero es que el cine es un arte muy, muy, muy especial, que es la empatía. La empatía nos motiva, la empatía nos hace llorar, nos hace reír, nos hace amar, nos hace odiar a un personaje, un entorno. En ocasiones nos vemos reflejados en la pantalla, vemos reflejados nuestros casos, cercanías, o nos proyectamos también, nos alimentamos de fantasías, nos alimentamos de sueños. El cine es un hecho de la imaginería, es un hecho de la fantasmagoria. Entonces, en ese orden de ideas, el cine, o mejor, la taquilla, no es el motivo fundamental del cine. La taquilla no es por lo que el buen cine vive y subsiste, ni son los grandes públicos, ni es el mismo Star System, ese Star System del que nos habló Hollywood en su época de oro, el mismo México también en su era dorada, de que hoy día hablan nuevas cinematografías, de las cuales vamos a empezar a hablar en este momento un poco. Un poco lo hace la egolatría de esos hacedores. En muchísimas ocasiones, tal vez los más medianos viven de esa egolatría, en esos micromundos, o la farándula, no, en absoluto. El cine, en realidad, lo hace la creación, el cine lo hace la innovación, lo hacen las ideas, lo hace el imaginario, los sueños y el imaginario de todos esos creadores, de todos esos artistas que hay detrás de una construcción cinematográfica, de una película cinematográfica, ya sea en largo, corto, documental, ficción. No importa el género tampoco, pero pues esa búsqueda de proyectar lo que nos imaginamos, lo que soñamos o lo que nos ideamos. El cine es parte ya hace decenios, hace muchísimo más de un siglo, 1895, 28 de diciembre, cuando se hace la primera exhibición cinematográfica, ya se estaba rodando hacía rato, entonces hace ya más de un siglo que es parte de nuestra cultura, en un comienzo una cultura muy popular, bueno, que sigue siendo una cultura muy popular, más en unos términos que en otros, pero el cine nace en carpas de, se exhibía en carpas de circo, hacía parte del circo, hacía parte de la mujer barbada, de los payasos, de los acróbatas, en esa época de los elefantes, y en fin, el cine hace ya muchísimos años que hace parte de todo esto, de la cultura en términos generales de cada país, hace parte de la cultura de cada región, hace parte de, nos permite viajar por geografías, donde a lo mejor jamás vayamos a poder estar por X o Y circunstancias, jamás vayamos a poder acercarnos, es un boleto económico para conocer el mundo, para conocer culturas y para conocer otras realidades. El cine nos abre los ojos al mundo de una manera, y podríamos decir que muy económica, y nos muestra un mundo que en ocasiones soñamos conocer, y hasta nos invita a conocer. En ese orden de no podemos, y por ese motivo no podemos cerrarlo, no podemos cerrar la mirada hacia un solo lado, y que nos referencia a un solo tipo de cinematografía, que es de alguna manera la que se ha instalado, y la que se ha posicionado en el mundo. En general, en todo el mundo, una sola mirada, un solo sistema de producción cinematográfica, porque sesga y hace subjetiva, y no nos permite, cierra, nos pone una banda, que no nos deja efectivamente ver más allá de lo que queremos ver. La chica la he dividido en tres partes. Una primera, de la que vamos a hablar, es cómo está la industria del cine en el mundo. Es importante, y ahorita se van a dar cuenta por qué. No me voy a ir a lo que hablamos de manera iniciática, pero para poder catapultarnos, y es importante porque estamos hablando de culturas, estamos hablando de cómo se hace y por qué se hace el cine. Una segunda parte, cómo se hace, ahí sí el cine, en términos de etapas. ¿Cuáles son esas etapas que debemos tener en cuenta, o que se tienen en cuenta en una producción cinematográfica? Hacer una película es dispendioso. Hacer una película, ya sea de manera independiente, ya sea low cost, bajo presupuesto, o ya sea una megaproducción, en cualquiera de los casos, no deja de ser una buena producción, dispendiosa de llevar a cabo procesos médicos, procesos cuidadosos, a los que deben enfrentar todo un equipo técnico, artístico, actoral, para poder ver lo que nosotros llegamos a ver en pantalla gigante, no solo en pantalla gigante, también hoy día, digamos que el lenguaje cinematográfico se ha tomado, y las mejores series que encontramos en las diferentes plataformas, son hechas la mayoría de ellos en lenguaje, y con lenguaje cinematográfico, que hay que entender y diferenciar un poco esos estados del lenguaje, que ese es el lenguaje cinematográfico, lenguaje televisivo, hoy día el lenguaje para eso que estamos haciendo hoy día, para el streaming, para pantallas más pequeñas, esas son cosas que hay que diferenciar, no vamos a alcanzar a ver en esta charla, en esta conferencia, eso, pero esperamos y ya tenemos planeados nuevos momentos para encontrarnos y seguir hablando de cine. Una tercera parte es, y de manera rápida, cómo se hace cine en Colombia, cómo se hace cine en Colombia, bueno, ya, creo que dice un poco, cómo se hace cine en Colombia, partiendo de que no somos un país que podemos decir, aunque se habla de industria cinematográfica, no es un país que tiene industria cinematográfica, somos un país que tiene sueños, somos un país que tiene ganas, en todos los niveles, pero estamos hablando hoy de cine, y que en algunas ocasiones no todos se logran palasmar en la pantalla chica o la pantalla grande, pero los que se pueden hacer y salir adelante tienen un proceso y unos procedimientos. Empezando con esto, entonces vamos a hablar de cómo está la industria del cine en el mundo. Vamos a arrancar por pensar que estamos acostumbrados a ver lo que las Mayors nos presentan, estamos hablando de las Mayors para que no tienen y no están y no asocian la palabra a las Mayors, las grandes productoras cinematográficas norteamericanas, no todas las Mayors son norteamericanas, pero son las que más cine colocan en las salas en el mundo. Estamos hablando, por ejemplo, ¿qué les digo yo? Universal, Warner, Disney, Fox, Paramount Pictures. Entonces son esas grandes empresas que son emporios impresionantes que terminan instalándose no solo en las salas de cine, sino también en la cultura, en la cultura popular y en general en la cultura porque además las películas están asociadas a muchas cosas, dentro de esas está las bandas sonoras, los personajes, las temáticas que se abordan dentro de ellas, entonces es amplísima. Esas empresas y esas Mayors nos envían una suerte de información de lo que consideramos y lo que llegamos a pensar es lo que debemos ver, lo taquillero, lo que todo el mundo quiere ver porque está en boga de todo, porque el marketing y el merchandising lo tiene ahí, entonces lo que es taquillero, lo que las noticias, lo que la prensa, lo que el mercadeo nos envía, lo que los mismos estrenos nos dan, pero si miramos para otros lados nos vamos a ir dando cuenta que no basta y que el mundo es enorme en términos cinematográficos, hay muchísimas industrias, muchísimas industrias muy importantes y números de producción sorprendentes que en algunos casos y lo vamos a ver hoy se nos escapan y les juro que ni siquiera hemos tenido la fortuna de encontrarnos con estas con estas cinematografías. Consideremos realmente como industrias cinematográficas, hablando de industrias cinematográficas como un conjunto de empresas dedicadas a la producción, distribución y exhibición de películas con impacto, sobre todo con impacto en públicos, en grandes públicos, con gran producción y en términos no solo de producción sino de calidad y en la mayoría de las veces cantidad, la calidad a veces se ve subordinada a la cantidad y pues no solo pasa en el cine de las medias que les estoy diciendo. Entonces, cuando abrimos los ojos y miramos hacia otros lados y salimos de nuestra zona de confort, de lo que nos muestra en nuestras salas y nuestros medios de comunicación básicos y formales y nos damos cuenta que hay otras cinematografías, en casi todos los casos las industrias, esas industrias de las que van a estar no solo en ese espacio de las que yo le hablé, vamos a encontrarnos que son industrias grandes, muchísimas veces más grandes que estas y que son industrias que a dolor nuestro son industrias nacionales y industrias populares. Ya van a entender por qué digo a dolor no. Vamos en ese orden de ideas a sumar las más grandes en términos numéricos, también en términos de calidad, pero sobre todo en términos numéricos. El mundo, según las estadísticas del 2019, el 2020, el 2020 va a pasar desafortunadamente al recuerdo de todos como el año del 2019 y obviamente para los que trabajamos en el cine como un año bastante complejo, bastante difícil y pues por supuesto las estadísticas para el otro año no van a ser muy, digamos que muy prometedoras, pero nos estamos basando, estamos en mitad de año, pasando apenas mitad de año, vamos a basar en lo que nos arrojó el 2019, los últimos dos años, 2018, 2019. En ese orden de ideas voy a hablar de las cinematografías de la India, que se hace en la India, en Nigeria, o sea, estamos en el África, en China, que es el tercer país productor de cine en este instante, en el cuarto país productor de cine es Estados Unidos, después Japón y después Corea. cuando miramos sobre todo esos tres primeros, India, Nigeria y China y después nos vamos a los otros dos, quinto y sexto que son Japón y Corea, nos vamos a encontrar con una estadística de producción de algo más de cuatro mil largometrajes realizados en el 2019, cuatro mil largometrajes. Esa cifra supera la producción, ojo con esto, supera la producción de todos los países occidentales juntos, incluyendo Estados Unidos, que es el cuarto productor de cine. Entonces, cuando nos damos cuenta de eso, nos damos cuenta que no estamos viendo muchísimo menos del porcentaje que se hace en el mundo. Eso quiere decir que dentro de este margen estamos viendo este margen de cine y se nos está olvidando ver todo esto. De pronto no es porque se nos olvide, sino porque no nos permiten acceder a él. Hoy día las plataformas se están abriendo a eso, pero como no lo conocemos, no lo hemos escuchado, no nos han hablado de él, de pronto en ese orden no nos hemos acercado a él. Un poco hablar de cómo se hace el cine hoy es aparte que se está haciendo en esas regiones invitarlos a verlo. Entonces, así nos damos cuenta que el cine es muchísimo más de lo que se hace en, llamémoslo así, en Norteamérica o en Occidente y nos permite y nos invita a ver más allá, sobre todo hacia el oriente, hacia el oriente medio o hacia ese oriente lejano que tiene maravillosas producciones. voy a retomar un poco pero rápidamente la industria cinematográfica norteamericana ya nos dimos cuenta que no es la que más películas produce definitivamente, pero sí es la que más impacto tiene en el resto del mundo porque además la industria norteamericana del cine ha creado unos sistemas de producción, unos sistemas de distribución, unos sistemas de exhibición que han permeado pero cuidado porque han permeado nuestra cultura, también han permeado estamentos políticos, estamentos sociales para instalarse e instaurarse hegemónicamente y de manera contundente sobre culturas como la nuestra efectivamente. La idea se le explica dentro de una anécdota rápida con este asunto de los autocinemas que se puede que no se puede yo estoy detrás de eso mi empresa alternavista que es una empresa de distribución y producción cinematográfica ha estado apoyando a todos esos nuevos emprendedores para que salgan adelante para que creen autocinemas para que nos den la posibilidad de salir puros y tenernos seguros de sacar a nuestros hijos de manera segura a nuestros familiares a nuestros abuelos de manera segura más allá del extra paredes pero las grandes empresas de cine internacional y nacional tuvieron y siguen teniendo una oposición muy fuerte y en términos agresivísimos contra nosotros y contra los autocinemas esos nuevos empresarios y ahí es donde nos damos cuenta nosotros también esa presión tan fuerte que se tiene de parte de estas industrias tan solo el año pasado estamos hablando del 2019 ejemplo una película como Avengers Game una película de Disney rompe récord en taquillas producen Estados Unidos producen el mundo 2.8 miles de millones de dólares 2.8 miles de millones de dólares en todo el mundo el dato es significativo en la medida de que de esos 2.85 millones de dólares solo de 8 8 2 perdón 2.8 miles de millones solo 850 millones de dólares fueron taquilla norteamericana eso que nos deja ver que la invasión en el mundo es muy fuerte y que el mundo les produce y el mundo es el que lo ni siquiera ellos mismos consumen tal cantidad de su cine como lo consumimos nosotros en ese orden de ideas el mundo es el que sostiene la producción norteamericana de las 10 películas según el box office de las 10 películas que estuvieron el año pasado en taquilla 8 son producidas coproducidas y distribuidas por Walt Disney Studio una por Warner Bros y el restante por Sony Pictures norteamericana pero ojo que no son los mayores productores de cine en el mundo el cine de superhéroes por ejemplo las películas animadas para niños sobre sustentan la industria global norteamericana Disney se ha convertido en un emporio clave en el en el en el aparato cultural aparato cultural occidental porque como permea la cultura hace que nuestros niños se levanten dentro de unos imaginarios extremadamente alejados de la realidad y sobre todo alejados de su propia cultura cuando Frozen una película como Frozen gana el Oscar los Oscars son los premios más mediáticos pero no más importantes del cine yo puedo decir los Oscars que califican más cantidad que calidad o conveniencias eso está claro y un caso claro es Frozen y ahí cerramos lo que tenga que ver con Norteamérica que ya tenemos mucha información solo el caso Frozen donde en 2013 después de que en el 2012 se estaban declarando en quiebra Disney Studios estaba declarando en quiebra si Frozen no ganaba el Oscar para que se dispararan las taquillas del mundo sobre la película Disney hubiera que ver preciso o señoras y señores and the winner is Frozen y el ganador es Frozen por encima una maravillosa película francesa Ernest and Celestein otra película otro divertimento que tiene también con producción norteamericana Los Crots mi villano favorito dos que siendo una película mainstream es muy superior a ella pero sobre todo y la ganadora debería haber sido la obra de Hayao Miyazaki y Toshio Suzuki que se llama Kase Tachino lo que el viento levanta esa era la mejor de las películas por supuesto no iba a ganar en los Oscars y mucho menos en un momento donde si no ganaba Frozen Disney se iba a la quiebra y si vamos a entrar en esas otras cinematografías de las que quiero hablar antes de pasar a ver esas etapas de cómo se hace el cine y por qué estoy tomando esto porque el cine va más allá de lo que estamos viendo y lo que vemos normalmente la India el primer productor de cine en el mundo es la India la India es el país que produce el mayor volumen de películas al año hubo una pelea en un momento la India y nuestro segundo productor que vamos a ver en este momento de películas en algunos casos estuvo por encima en otros casos estuvo por debajo como el año pasado la India produjo se especula mucho pero en promedio produjo aproximadamente 1300 películas 1300 películas 1300 películas es muchas películas para ver entonces pero muchas de esas películas o la gran mayoría no tienen una repercusión importante en otras regiones aquí no vemos cine de la India desafortunadamente porque hay cosas maravillosas y esas películas son mayoritariamente de consumo interno tienen un gran público dentro de sus enteras y es lo que hemos escuchado en algunas ocasiones llamar como Bollywood ¿por qué? porque inicialmente se hace en Bombay pero ya se hace en muchísimas ciudades hay grandes estudios algunos de ellos más grandes que muchos estudios norteamericanos que 1300 películas ahí vamos a ir viendo rápidamente como ese ese desglose el cine de la India puede resultar particularmente interesante sobre todo por su diversidad hay algunos estudios que liberan las producciones de las películas producidas en hindi en lenguaje o en idioma hindi distribuidas por todo el país pero es que la India es un país que tiene aproximadamente si no estoy mal puedo estar especulando más o menos 40 idiomas entonces debido a que esa industria se reparte en gran parte de las grandes ciudades y en la grande estados de la India una de las características por ejemplo es que todas las películas se hacen y se doblan en muchas ocasiones hasta en los 40 idiomas porque además el nivel de analfabetismo es alto entonces no tienen subtítulos no pueden tener subtítulos entonces la India un poco está alejada de los blockbusters norteamericanos si llegan los blockbusters allá pero particularmente y de eso hablaba hace un rato cuando hablaba de cines nacionales y populares y lo dolido que es para el cine colombiano los indios prefieren su cine ellos ven Avengers Endgame y Lagan y se ven a ver Lagan se van a ver Lagan no van a ver después si les da tiempo van a ver Avengers Endgame entonces ellos les encanta ver su cine son películas con características como por ejemplo duran tres horas son películas bastante bastante extensas eso hace que la producción y los costos sean muy 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 grandes les recomiendo mucho para los que tienen una plataforma esto no es publicidad paga ni mucho menos pero pues está a manos de todos y lo hago por el bien del cine es véanse tanto la película como el detrás de cámaras de Lagan así como suena Lagan la segunda A es doble Lagan es una película de la India maravillosa una excelente producción pero también en esa forma encontrar el detrás de cámaras quieren saber cómo se hace el cine el cine de la India pues entren a ver Lagan como película y entren a ver el detrás de cámara de Lagan y se van a encontrar con una cosa maravillosa obra de arte realmente maravillosa el segundo productor de cine en el mundo es Nigeria un país africano Nigeria oscilaba entre la India hubo en los años digamos que en el comienzo de este siglo perdón en el segundo decenio de este siglo estaba superando un poco a la India la India cayó ahorita repuntó la India nuevamente en Nigeria se están haciendo aproximadamente mil películas al año en África en Nigeria mil películas al año claro con unas características especiales también de consumo muy interno en Nigeria es conocido como Nollywood y el nombre se lo pusieron los norteamericanos precisamente eso fue una una publicación que hizo el New York Times en el 2000 en septiembre noviembre del 2002 donde empezó a hablar de cómo se estaba haciendo qué cantidad de cine se hacía en Nigeria y le dio el apelativo de Nollywood y ellos se aprendieron de ese apelativo y ahora le dicen a todo su cine de Nollywood ha tenido importantes incrementos en los últimos años en el último decenio pero es impresionante tanto así que tiene festivales tiene sus propios Óscares tiene todo un Star System ya montado es que hacer mil películas al año se generan más o menos las estadísticas dicen que más o menos cinco millones de Nairas moneda oficial al año eso es muchísimo dinero y se proyecta se proyecta llegar más o menos a los perdón son cinco perdón son cinco mil millones de Nairas y se proyecta que más o menos para el 2022 en dos años se estén haciendo más o menos entre siete mil y ocho mil millones de Nairas mil millones de Nairas datos particulares como por ejemplo una película que es allá preciadísima que se llama The Wedding Party la uno y la dos se estrenó a la par con películas norteamericanas como El Último Jedi en el 2017 y la superó pero la superó mucho la gente no la iba literalmente no iba a ver El Último Jedi por estar viendo The Wedding Party dos que se estrenó en el 2017 tanto así que retiraron El Último Jedi de carteleras y seguía esta película y se mantenía otra cosa a los nigerianos les encanta ver su cine les encanta verse no le tienen temor a verse reflejados que yo creo que es un poco el temor de nosotros a nosotros no nos gusta ver nuestra realidad reflejada y no nos gusta vernos reflejados por eso sin conocer de nuestro cine decimos que no nos gusta y no nos gusta algo que en ocasiones no la cinematografía nigeriana no solo se refugia en esos esquemas tradicionales propios populares de sí mismo a su exhibición sino que también se ha abierto de manera brutal en los últimos dos años a los streaming a las plataformas de hecho en Hollywood si no estoy mal o Nigeria no me acuerdo en este instante en la misma plataforma que les acabo de mencionar y les van a salir aproximadamente no sé como unas 15 o 20 películas para que empiece un poco de cine de Nollywood que nos guste o no nos guste no sé eso es cuestión de gustos pero ya vamos a saber que existe Nigeria cinematográficamente y que está muy muy por encima en términos de cantidad también la calidad en ocasiones tiene sus vuelos ahí pero por encima de las Meyers norteamericanas una anécdota una trivia particular muy interesante es que el cine nigeriano nace de una manera muy particular bueno no hace muchísimos años pero prolifera de una manera muy particular y es que en los años 90 los vendedores de reproductores de DVD querían incentivar la compra de los DVDs entonces se unieron y empezaron a hacer unas películas muy caseras muy básicas y cuando yo iba y compraba un DVD me encimaban una, dos, tres películas y le decían lleve su DVD y le encimamos tres películas de estreno eso motivó a la gente a comprar DVDs que no soñaron ellos jamás es que se fueran a convertir muchos de ellos montaron su empresa de producción jamás soñaron que iban a ser los gestores de una industria que iba no solo a generar empleo sino a producir millones y millones y millones de dólares en el mundo por la compra de su DVD llévese tres películas colombianas es una idea ok es una industria autoritariamente basada en los largometrajes sobre todo largometrajes de ficción largometrajes de terror y románticos es lo más digamos es lo más fuerte tienen su propio star system no se imaginan lo impresionante que es el star system nigeriano y las alfombras rojas de los nigerianos obviamente muy de consumo interno porque no han logrado salir las mismas políticas a veces gubernamentales ahora vamos a ver otra cinematografía donde las políticas gubernamentales fueron las que dispararon mire que lo que estamos hablando es que muchísima gente se genera empleo lo que lo que en el que se ha vuelto de moda pero que en últimas yo no siento que se apoye realmente que son las industrias la economía naranja las industrias culturales eso es industria cultural produce millones y millones de dólares al año y genera empleo para miles y miles de personas interesante ¿no? nuestro tercer productor de cine según las estadísticas del año pasado es China con unas características muy especiales cine chino hemos visto sobre todo cine de época las generaciones de directores chinos están son por generación sobre todo la quinta generación la generación de Changji Mu popularizó muchas películas tradicionales de corte épico chinas la industria cinematográfica crece y ha crecido muchísimo en los últimos años se dice que se produjeron más o menos 900 películas de ficción en el 2019 dicen 900 905 910 10 películas más 10 películas menos con 70 mil salas de cine 70 mil salas de cine 9.2 miles de millones de dólares estaba produciendo China en ingresos por su cine no por los otros cines solo por su cine ha sido un avance tan impresionante tan fuerte de este gigante europeo que en términos y se ha posicionado tanto dentro de su consumo público que 8 de los blockbusters o sea de las películas más taquilleras de los últimos años todas de los últimos dos años todas son chinas no hay ningún blockbuster norteamericano o de otro país no importa los los títulos chinos encabezan son parte fundamental de sus carteleras pero hay una particularidad y una cosa muy especial frente a eso los cines se alimentan una cosa bueno hay muchas una es que si se alimentan de mucho de lo que les dejó esa invasión cultural norteamericana del cine norteamericano que de hecho fue una gran pelea que se dieron ahorita les hablo de esto rápidamente que se dieron gente muy conocida por posicionar el cine el cine chino por el cine norteamericano estaba ocupando llegó a ocupar hasta el 95% de sus pantallas en algún momento el concepto de cine local se debe a que se aumentó la cuota de pantalla frente a los estrenos extranjeros que es la cuota de pantalla tenemos 100 pantallas eso traduce que se necesita un mínimo de horas por pantalla de cine cosa que no sucede aquí en Colombia de cine esa pelea se la dieron el famoso Jet Li y Jackie Chan que encabezaron si no esto fue 2009 2010 encabezaron la la que la 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 y se estableció desde el gobierno que el cine chino tuviera mayor número de horas frente a producciones extranjeras, cosa que también está pasando y ha venido pasando en Europa. De ahí para allá tenemos el tercer grano, el cuarto, que sería Estados Unidos, que viene siendo el cuarto productor de películas, la India, Nigeria, China. Tenemos al grande oriente, al Japón de Kurosawa, que es bastante particular. Desde hace unos años para acá ha estado entre los tres países con mayor producción de cine en el mundo. El último año bajó al quinto, los últimos dos años, el último año bajó al quinto. Al revisar esas listas de cine nipón durante el 2019, se dio cuenta en el box office que había una importante competencia de las grandes producciones de Hollywood y de las grandes producciones nacionales, también con unas políticas de cuota de pantalla, por unas políticas y por un gusto popular de la misma gente hacia sus producciones, hacia su cine, hacia su misma cultura. Ustedes saben que el oriente tiene un muy alto aprecio por su cultura. Entonces, se logró superar la barrera sobre las producciones extranjeras, el incremento de la cuota de pantalla, y en el mismo año, o sea, estamos hablando de 2019, las ganancias de la taquilla tuvieron dentro del cine nacional, superando, si no estoy mal, 261 millones de yenes, o estar equivocado, frente a lo que produjo la cinematografía extranjera en ellos. El éxito de la cinematografía no solo radica en su consumo local, sino que el cine japonés y el cine del que sigue, que es Corea, también se ha sabido internacionalizar a través de festivales, de buenos festivales, Bernín, Venecia, Canes, Toulouse, y eso ha logrado proyectarlo internacionalmente. Pero también, el famoso anime o cine animado japonés ha logrado establecerse y posicionarse, de hecho, en este momento, vuelvo a la misma plataforma, no sé cuántas películas japonesas, casi toda la colección de Hayao Miyazaki, se encuentra en esa plataforma. El siguiente, y ya como para irte al listado que les quería, los quería acercar para que se dieran cuenta de cómo se produce cine en el mundo, y invitarlos a ver esas cinematografías que se nos han olvidado por estar siempre mirando otras cinematografías y que nos van a abrir el espectro y la mente frente a todo esto, es Corea del Sur. Hace poquito tuvimos una gran película que todo el mundo fue a ver. Yo creo que fue a verla más por mercado, por voz a voz, porque todos la estaban viendo, un poco por moda, un poco por esnovismo, que es Parásito. Corea del Sur tuvo más o menos 1.300, 1.400 millones de dólares y se hicieron aproximadamente 650, poco más de 650 películas en el MOSS 2019. Obviamente, hacer 650 películas es un número superior a Francia, por ejemplo, y de ahí para allá, pues, sigamos contando. Nosotros hacemos un promedio de 30 a 35 películas al año. Habría que revisar cuántas de esas tienen una buena taquilla. Las vemos en realidad. ¿Cuántas de estas son estrenos de 25 de diciembre? Ok, no sé. Corea del Sur tiene una cosa muy especial, y es que desde el Ministerio de Cultura creó toda una propuesta de invasión cultural. No recuerdo el nombre en este instante. Si alguien lo sabe, sería interesante. Toda una propuesta cultural de invasión de su cultura en el mundo. Si se han dado cuenta, en los últimos años, hablemos de los últimos 10, 15 años, de un momento a otro empezamos a ver música coreana en cantidades, el famoso pop coreano, agrupaciones coreanas, novelas coreanas, películas coreanas, porque Corea creó toda una ley para mostrarle al mundo sus producciones, su cultura, su música. Así no sea su música, estamos hablando del pop, o muchas de esas novelas, pero sí para exportar sus productos y generar ingresos a través de esos productos. No todos son de ese nivel. Hay muchísimo, porque el cine coreano tiene unos grandes directores desde eso. El mismo Bong Joon-ho, el director de Parásito. Y a pesar de que el cine hollywoodense está en los primeros lugares de sus listas, allá se alcanza a estar en los primeros lugares de las listas, de las 470 películas y cintas que llegaron a las más altas taquillas, 418 eran surcoreanas. De las 470, 418 eran surcoreanas. Aquí en Colombia, de los 250 a 300 estrenos, ni siquiera las 30 alcanzan a ser colombianas, las milita que se producen en el momento en el país. Eso habla indudablemente, y dentro de las, mire lo particular, números versus el gusto de su nación, de su población, de la gente por su mismo cine. Entonces, y eso sigue generando y afectando el ingreso, el ingreso general, porque no estamos hablando solo del cine. Toda la gente que se ve beneficiada por el cine. Algunos estarán aquí que trabajan en cine, que están estudiando cine, que tienen hijos que trabajan con cine, nietos que trabajan con cine. Si eso sucediera aquí, sería mucho más interesante. Entonces, también el cine coreano tiene una particularidad, y es que se ha acercado mucho a los festivales, y eso también lo ha hecho muy, muy bonito, y le ha abierto puertas el caso clásico de Bon Joon-Joo, precisamente el 2019. De allá vienen otras cinematografías. Turquía, por ejemplo, es una interesante. Irán es otra interesante, aunque Irán tiene una particularidad. Irán produce aproximadamente 180 películas al año, pero todas son de consumo interno y todas son de índole muy religioso. Y obviamente ellos tienen una frontera para que mucho cine no llegue a sus salas. Entonces, eso permea también su cultura y impermeabiliza, mejor, no permea, lo contrario, impermeabiliza su cultura y obviamente todo lo que llega de fuera. Esa era la primera parte que les quería hablar de la industria del cine en el mundo para que revisáramos efectivamente qué está sucediendo, qué podemos ver, cómo el cine que más nos llega en taquillas no es precisamente ni el mejor ni el de mayor cantidad. Ya vimos, es el cuarto, hay países con 1.300, con 1.900, y de ahí para allá China con 680 películas, Irán con 170, 180, 190 películas, en fin. Entonces, era una introducción, Colombia, insisto, hace más o menos entre 35, 35 y 35 promedio de películas. Entonces, vamos a ver la parte y es cómo se hace el cine y lo vamos a ver desde fases, desde etapas. Para eso, voy a compartir, como no tengo pizarra aquí, tengo un montón de películas atrás, si las logran ver, como no tengo pizarra aquí, entonces voy a compartir una pantalla y un documento para hablar de nuestra segunda parte y voy a ir escribiendo ahí y les voy a ir explicando esto es un tema, pero es la realidad. Así se hace cine. Un momentito, por favor. Me ubico. No veía ser raro. Bienvenidos a todos los que han estado llegando. Un gusto saber que están ahí y saber que nos están acompañando. Me voy a ir a compartir pantalla y si alguien me puede confirmar en algún instante si está viendo. Listo, ahí se está viendo. Listo, te agradezco mucho. Etapas. Esas etapas o esas fases en las que empezamos a hacer una película. Las películas les estaba diciendo viene por la imaginería, la fantarmagoria, las ideas, la creatividad, pero definitivamente las ideas, si no se consolidan, solo son ideas. Tanto así que nosotros no podemos ir a la oficina de derechos de autor y decir, sí, buenas, vengo a registrar una idea y lo primero que le van a decir es no solo las ideas, no se registran, las ideas no se pueden registrar. Entonces, si bien viene de ahí, entramos en unos procesos y unos procedimientos para poder llegar y hacer cine. El primero es, claro, todos hablan de tres fundamentales que es la preproducción, la producción y la postproducción que se hacen en todas ellas, pero hay una anterior a ellas y vamos a verlas de a poco. La etapa de desarrollo. La etapa de desarrollo. Si están viendo, se ve claro, agrandó la imagen, no sé. Exacto, si la puedes agrandar un poquito para que sea así, está perfecto. Ahí. Gracias. Y entonces, la etapa de desarrollo, esa es la primera etapa en la que empieza a trabajar uno la película. ¿Qué se hace en la etapa de desarrollo? En la etapa de desarrollo viene perfectamente ese asunto de la idea. Entonces, venimos con la idea, tenemos un, todos tienen la idea, todos hemos tenido, si no trabajamos en esto, todos hemos tenido la idea alguna vez de hacer una película o de hacer algo. Tengo la idea para una película. Así como la idea de negocio. Tengo la idea para una película. Y todo se queda ahí. Entonces, empezamos a revisar que tenemos una idea, empezamos a hacer una, empezamos a hacer algo que podemos llamar como un guión o en este caso, llamémoslo primero un preguión, que es esa escritura donde vamos hablando de las escenas, vamos a ir hablando en el próximo taller, vamos a hablar de eso, qué diablos son las escenas, las secuencias, los planos, las tomas. Pero en este caso vamos a ir escribiendo las escenas y fundamentalmente los diálogos y vamos a hacer una cosa que se llama una escaleta que es un escrito en forma de prosa sobre nuestra historia. Entonces, empezamos a hacer un preguión, hacemos una investigación, una investigación, hacemos una, ¿una qué? Una, empezamos a buscar equipo, equipo de trabajo. Obviamente, ya estamos con los investigadores. Entonces, vamos a empezar con un equipo, vamos a buscar, vamos a empezar con nuestro equipo básico. Ya tenemos un guionista, ahí empieza, desde este momento ya empieza la cabeza del proyecto que es el productor. Puede que a este momento no tengamos todavía el director, puede que el guionista vaya a ser el director o como en las empresas, como en las majors, el guión es lo primero y entra y se le presenta a la cabeza, a las majors para que ellos armen todo esto. Yo estoy haciéndolo como en una manera muy general. Entonces, viene la idea, viene el preguión, viene la investigación, empezamos a armar equipo, viene el productor, en ese orden de ideas empezamos a organizar algo que se llama la Biblia, que vamos a concretar en una próxima etapa. La Biblia se le dice, con respecto, se le dice a ese documento donde contenemos una sinopsis, una storyline, un blockline, o sea, una historia más larga de lo que va a ser de comienzo a fin. Empezamos a revisar el estado de nuestros personajes, qué más empezamos a hacer en estos casos, a revisar todo lo que puede ser ese sueño que hasta ahora está en etapa de desarrollo. Ahí, después de todas estas cosas que no crean, ahí se pueden ver muy fácil, pero la investigación, de hecho, podemos o no tener el guión terminado, no es algo. Alguien dirá, no, que ahí puede pasar esto. Sí, pueden pasar otro tipo de cosas, pero estamos yendo a lo fundamental. Estamos en la etapa de desarrollo. Empezamos a ver de pronto el costeo de nuestra película. ¿Cuánto cuesta nuestra película? ¿Cuánto puede ser ese valor de la película? Ahí empezamos a revisar si es viable o no es viable teniendo en cuenta nuestro guión. Ahí pasamos a etapa de preproducción. ¿Sí? Entonces, vamos con la etapa de preproducción. Creo que Natalie, dime tú cómo vamos de tiempo. Estamos en la etapa de preproducción. En la etapa de preproducción ya empezamos a revisar cómo tenemos que tener el guión. ¿Sí? Ahí empezamos a ver, a revisar el asunto de nuestro casting. El casting. O sea, los actores, la búsqueda de los actores. Ya tenemos un guión, la búsqueda de los actores, las locaciones, el presupuesto. Si nos estamos dando cuenta, hasta este momento no estamos, la película está lejos todavía, muy lejos de hacer lo que ya creemos todos que se hace en una primera instancia que es rodar la película. Entonces, estamos en el guión, el casting, la locación, el presupuesto, el cronograma, aunque ya podemos tener un cronograma primario en la etapa de desarrollo, pero podemos tener el cronograma, podemos tener a estas alturas, ya podemos tener todo nuestro crew. ¿Qué diablos es el crew? El crew es todo nuestro personal técnico, ese personal que nos acompaña, ese personal que hace parte de todos los asistentes, el luminotécnico, el gaffer, el electricista, el vestuarista, nuestro maquillador, nuestro microfonista, nuestro crew, hablemos de nuestro crew como el equipo técnico y hay otra que es nuestro equipo artístico que es muy diferente a lo que estábamos viendo aquí que son nuestros actores. El equipo artístico está conformado por todos los que tienen algún tipo de responsabilidad estética y artística en nuestra película. Entonces, tenemos el equipo artístico, el equipo técnico, nuestro presupuesto, cronograma, nuestro guión ya terminado, locaciones, visitamos las locaciones, nos vamos con nuestro sonidista, por ejemplo, nuestro director de fotografía a revisar la locación, a revisar la iluminación, a revisar toda la parte técnica, eléctrica, por ejemplo, en una producción que estaba, me acuerdo, que conseguimos una locación por allá en una montaña que literal no había nada eléctrico, había una casa caída y no tenía ni un solo cable de electricidad, entonces nos tocó llevarnos desde Bogotá a un técnico electricista que hiciera una bajante de pedir los permisos, llenar toda la casa, cablear toda la casa y habilitar la casa no solo para hacerla verosímil, creíble, habitable, que oliera a humano, para que la cámara capturara el look de lo que significa que vuela a humano, sino también para que funcionaran las cámaras, las baterías y absolutamente todo el equipamiento, todo el equipamiento técnico. En la preproducción nos presentamos a convocatorias para conseguir fondos, buscamos inversionistas, aunque también digamos que estas etapas no obligatoriamente están en ¿en qué? En la producción, también pueden estar desde la etapa de desarrollo y bueno, aquí puede haber otras tantas, pero estas digamos que pueden ser las fundamentales. Obviamente nos acercamos a mostrar si puedo correr esto un poquito, no se mueve de aquí, sí, se mueve, entonces podemos tener también dentro de esta etapa bueno, ya todo nuestro crudo es que cuando estamos hablando del equipo técnico y artístico ya estamos hablando de un gran desglose, obviamente y no se nos puede olvidar la parte contable y la parte legal porque unas producciones tienen que tener mucho cuidado en este asunto. De hecho, por ejemplo, desde aquí podemos estar hablando de la parte legal ¿por qué? Por derechos de autor, por ejemplo, ¿por qué vamos a utilizar una canción y el guionista o el director quieren que esa canción esté ahí? Entonces tenemos que empezar a revisar esa parte legal para la compra o la negociación de los permisos pertinentes y ahí nos vamos a lo que se conoce como la producción o rodaje. Producción o rodaje. Ok. Eso creo que ya está más claro para todos porque la producción de rodaje o rodaje es ya hacer efectiva la película, es rodarla, es como llaman algunos, grabarla si se hace en términos digitales. Rodarla se utiliza porque los proyectores tenían unos aros que rodaban y se producía un tiqui 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 efectivamente la cinta análoga no rodaba porque todavía muchos están haciendo de hecho una anécdota Spielberg está rodando en formato de 35 milímetros porque a pesar de ser el abanderado del cine digital en un momento descubrió que el cine digital no lograba ese look que sí tenía la película análoga entonces está rodando en formato análogo nuevamente entonces por eso se le llama se le llamaba rodaje se le sigue llamando rodaje entonces aquí rodamos la película nos vamos a la locación absolutamente con todo el mundo de la mano del productor por supuesto el productor es la persona que hace posible la película en muchísimas ocasiones por ejemplo hay muchos productores productor ejecutivo productor de campo productor general productor simplemente diseñador de producción productor asociado coproductor cada uno tiene una revisión un rubro un quehacer dentro de la película pero el productor es el que se reconoce legalmente como el dueño de la película en ese orden de ideas entonces empezamos a rodar la película con todo esto que venimos de acá con todo listo con toda una preparación sobre todo con 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 matemática mente dispuesto cronogramas presupuestos hay cosas que les cuento que se hacen como el plan de rodaje que va a pasar día a día día a día hora a hora minuto a minuto todo plenamente dispuesto que hay llamado para equipo técnico a las 7 de la mañana que a las 8 entran actores a las 8 y media se empieza a rodar tenemos plano 25 rodaje de plano 25 a las 8 y media de la mañana y lo tenemos dispuesto de 8 y media de la mañana a 9 y media de la mañana si todo cuadra lo hacemos perfecto si se acorta fantástico porque logramos ganar tiempo si no se alargó y ahí empieza el productor a sufrir porque cada cada minuto que se alarga significa plata costos en comida en hospedajes en pagos a todos no sé son muchísimos los factores que afectan afectan eso nos vamos con la postproducción la postproducción y en ese orden de ideas les voy a contar rápidamente que la postproducción es todo el momento ya tenemos todo ese material grabado entonces lo que vamos a hacer es coger todo ese material y ordenarlo entonces ordenamos el material ah bueno algo que les cuento que aquí en Colombia no se utiliza mucho pero por ejemplo aquí en el rodaje hay unos personajes que se llaman el DIT o el Data Wrangler que son unos personajes que me están haciendo que la película que mis flujos de trabajo o sea que mi material grabado no se pierda se guarde bien en algunos casos que tenga ya una una prefotografía ya les voy a contar un poco eso una prefotografía ya diseñada un look el look es como ese color especial queremos que tenga la película porque es una película de época o porque es una película marciana sci-fi de terror bueno no sé entonces el Data Wrangler y el DIT nos están haciendo eso y cuando llegamos a la postproducción lo primero que nos encontramos es con que tenemos que ordenar ordenar ese material que nos traen perdón ordenar el material que nos entrega el DIT y seguimos escribiendo en altas material que nos entrega el DIT eso en muchísimas ocasiones no en todas lo hace una persona que se llama el logger es lo que hace loggear ordenar de acuerdo a un personaje que también se encuentra aquí en la producción perdón que se encuentra aquí que es el continuista que es el que mira que todas las imágenes estén una detrás de otra según lo que el que dice que imagen el director le dice queda o no queda corten queda eso quiere decir que esa toma queda que esa es la que va a ser utilizada en la película el atardecer está precioso yo tengo aquí una vista de todo el centro de Bogotá y el atardecer está maravilloso entonces por demás ese material lo hace el logger ahí pasamos rápidamente les digo a un editor off el que de acuerdo al guión nos arma una tira general de lo que es nuestra historia de acuerdo al guión no es una copia final solo es un corte uno detrás de otro otro detrás de otro y lo miramos y así a grandes rasgos quitamos una imagen o la pasamos para acá o en fin las movemos para encontrar esa primera historia o segunda o tercera porque se le llama corte uno corte dos corte tres off y a esto pasamos a un editor perdón a un editor on ok perfecto lo tenemos en un editor on que ya lo que termina haciendo es uniéndola haciendo fundiendo unas imágenes con otras puliendo los cortes revisando que todas las imágenes que es perfectas que no quede yo mirando para donde no es o con la boca abierta bueno no sé una cantidad de cosas entramos a algo que se llama el colorista al look and fit se le llama eso el look final de la película pasa por el colorista pasa por el etalonaje también tiene que ver con ese look final y unificado de toda la película revisar que efectivamente son muchísimos los procesos para llegar ahí que efectivamente se quiere y se está logrando lo que el director lo que el director de fotografía que viene aquí a revisar eso querían en términos estéticos viene el diseñador de sonido vienen que les digo yo el señor que hace el foley el señor que hace el foley que es el foley que es el foley el foley son todos esos sonidos que han sido grabados extra rodaje o a veces en el mismo rodaje pero que no hacen parte de digamos que de la línea fundamental rodada de la película y que por ejemplo vamos a unirlo de alguna manera o vamos a colocar porque nuestros personajes aplaudieron pero no se oyó entonces buscamos o hacemos un grupo de personas para que aplaudan y se escuche más fuerte entonces eso cogemos lo traemos a nuestra película y nuestra película ha sido maquinada para que nosotros nos comamos en el cuento y creamos porque tiene un alto nivel de verosimilitud entonces tenemos el diseñador de sonido el foley el talonaje en fin y aquí para allá ya vienen otros personajes ah bueno la música que no se nos olvide la música que esa es fundamental nuestra música ya sea una música compuesta para la película que se llama música empática música empática bueno después hablaremos de eso y ya vamos a cerrar nuestra película vamos a cerrarla y entramos a nuestro conform conforming que es como cuando ya decimos nosotros que la torta cuajo lo que hacemos es eso ya cerró la cerramos absolutamente todo la unimos la pegamos absolutamente todo para irnos al finish perdón al finish y al final cuentas ya ahí tenemos nuestra película en el formato no importa el formato cuando hablamos del formato mejor hablemos del soporte en el soporte que queremos la tenemos en un DVD o la tenemos en un Ray o la tenemos en algo que se llama un DCP cerrado de forma PSI que eso tiene que ver con las películas que nosotros vemos en las salas de cine que están en un disco duro no tengo uno por aquí a mano de cine pero sí se lo presentamos a lo meten en un computador especial y lo proyectan en un proyector especial a eso se llama servidor y proyector de alta proyección DCI en un DCP y ahí ya estamos viendo nuestra película pero como no todo termina aquí y antes de ir no creo que Natalie estamos ya sobre el borde si no estoy más dime tú sí yo creo yo creo que sí para dale tranquilo y si quieres para que nos termines comencemos con las preguntas ¿vale? vale distribución y exhibición vamos a colocarle aquí algo que es la promoción aquí en todo hay un montón de dinero invertido tiempo trabajo personas personajes o sea esto es una un asunto bastante bastante grande entonces viene la etapa de distribución un productor no puede llegar con su película a una a una sala de exhibición y decir oiga cómo les va tengo una película aquí se las presento no él tiene que tener un intermediario una persona que media por todo un gran número de películas que es el distribuidor el distribuidor coge las películas de los productores y las pasa a los exhibidores entonces el distribuidor es el intermediario entre los que hacen las películas y los que exhiben las películas o sea este personaje de aquí entonces el distribuidor negocia las películas el distribuidor me fue la mano aquí el distribuidor negocia con los exhibidores llámese como se llama el exhibidor le presenta las películas le gusta no le gusta en Colombia es muy difícil exhibir cine sobre todo cine colombiano o cine independiente o cine latinoamericano porque los grandes exhibidores no les gusta porque obviamente estamos gobernados ya hablamos por quienes entonces hay una gobernabilidad fuerte en ese orden de ideas entonces el distribuidor se encarga con el productor de organizar la promoción de la película la prensa de la película o sea la divulgación de la película para que muchos vayan ojalá a ver la película mire estoy tengo los dedos cruzados hoy para que vayamos a cine eso pasa todas las películas pasan por eso puede haber Disney tiene sus distribuidores sus casas de distribución en todos los países ellos producen distribuyen y en algunas ocasiones exhiben y ya pasa a la exhibición para esto la exhibición ya la tenemos clara son las salas de cine técnicamente llamadas salas teátricas así se llaman en exhibición la exhibición se le llama las perdón las ventanas de exhibición ¿cuáles son esas ventanas de exhibición? son las salas de cine o teatrical están la televisión la televisión abierta la televisión cerrada la televisión por cable la la parabólica todavía hay muchas parabólicas por ahí rodando ¿qué más tenemos aquí? tenemos por supuesto las OTT ¿qué son las OTT? las OTT son las plataformas todas esas plataformas que ahora vemos y que se pusieron de moda ahora en la pandemia que están clasificadas en tres y vamos a llegar hasta aquí porque estos son los exhibidores las ventanas de exhibición más conocidas teatrical no, aquí voy a anotar una porque es que estoy trabajando duro en eso y espero verlos por allá los autocinemas también son una ventana de exhibición las OTT son las S-B-O-D A-B-O-D y las T-B-O-D ¿qué significa esta vaina? S-B-O-D es B-O-D es Video On Demand Plataformas Estos son plataformas perdón perdón ¿qué hice yo aquí? Excúsenme Estos son plataformas OTT Las S-B-O-D son Video On Demand o Video Bajo Demanda Las S-B-O-D son Suscripción Video On Demand Suscripciones Netflix porque nosotros nos suscribimos pagamos una suscripción mensual a Netflix a Amazon Prime en fin a las que están proliferando en este instante esas son las S-B-O-D existen las A-B-O-D que son YouTube por ejemplo o todas las plataformas de Video On Demand Advertising B-O-D que son desde Go Brackets me cuesta más trabajo hablar sobre todo en inglés o en otros idiomas son las plataformas de visualización gratuita eso es las A-B-O-D y las T-B-O-D son las plataformas que cuando ustedes entran Transactional Video On Demand ustedes pagan por ver la película dentro de esas por ejemplo está Movies donde tengo mis películas en este instante pueden entrar a Movies y buscar Alterna Vista y van a encontrar las películas que tenemos nosotros en mi empresa está también por ejemplo Boonet está Filming en fin todas las B-O-D que son Transactional On Demand ustedes pagan por ver una película pagan un dólar dos dólares tres dólares diez dólares treinta dólares hay unas carísimas por ver una película y le dan la opción de ver la película solo la película o le dan veinte horas o veinticuatro horas o ocho horas para ver la película las veces que ustedes quieran y ese el maravilloso mundo del cine les voy a quedar debiendo un tema que es y cómo se hace el cine en Colombia pero así funciona este es el sistema para hacer películas en nuestro en nuestro país no así se hacen en nuestro país pero se hacen en la mayoría del mundo estas son las etapas desarrollo preproducción rodaje postproducción distribución y exhibición todo eso con miles de personas para tener una película frente a las pantallas y en algunas ocasiones nadie es así esto creo que les quedo debiendo esto para nuestra próxima charla aquí y y bueno no sé estoy dispuesto a si alguien después de este tiempo tiene alguna pregunta para hacer iban muchas gracias qué mundo tan interesante y tan grande yo nunca me imaginé que había tantas personas detrás de una película digámoslo así sí es amplísimo el 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 universo del cine es una cosa impresionante es una vaina y eso que aquí en Colombia podemos hablar que una película pequeña o sea una película independiente era lo que les quería hablar una película independiente puede tener no sé yo hice una película independiente en el 2000 que fue eso 2015 y fue una película donde el mínimo trabajé con el mínimo de gente y lo mínimo que hubo en todo ese proceso fueron como 35 personas 35 personas para hacer una película eso es muy poquito muy poquita gente y si no miren los créditos de una de una producción entonces digamos que si es dispendioso y maneja mucho dinero de hecho hay películas que cuestan lo que podría ser todo un barrio de en Colombia lo que podría ser todo un barrio de 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 ¿cómo se llama eso? de vivienda social yo te tengo dos preguntas debido a a lo que estábamos hablando que hay tanta gente la gente involucrada sobre muchachos creo yo que les interesa pertenecer al mundo del cine uno hay empresas o personas especializadas en la contratación de ese personal para actores principales para extras y segundo si alguno de nosotros quiere trabajar como extra en esas empresas especializadas ¿qué haría? o si yo produzco música ¿puedo ofrecerla? o ¿cómo me vinculo yo bajo personal bajo música bajo otras instancias digamos escuchando escucharla como nos orientas por favor? primero de todo es peligrosísimo es peligrosísimo porque uno se enamora de esto es complicado por lo regular en que entra este medio yo no sé por qué queda como pegado a este asunto a este maravilloso pero escabroso mundo de la cinematografía pero bueno lo primero sí claro esto es de puertas abiertas a todo aquel creativo porque no hay no hay un mundo cerrado aunque algunos intentan hacerlo cerrado no hay un mundo cerrado yo soy docente universitario y enseño producción y yo busco que mis estudiantes aprendan de la vida real no de lo que desafortunadamente pasa a veces en la academia y es que los estudiantes aprenden y cuando salen al mundo real se encuentran con que es otra cosa no es lo mismo entonces yo busco que ellos aprendan del mundo real y acercarlos y efectivamente hay empresas sobre todo por ejemplo en el caso actoral si hay empresas especializadas en casting son muchísimas tal vez las que más hay que no son especializadas en por decir algo en conseguir sonidistas o músicos eso ya como que el mismo medio crea sus espacios para que los músicos los músicos lleguen hay un evento que se llama el BAM el Bogotá Audio Visual Market donde todo aquel que trabaja o quiere trabajar en el cine o en la televisión o en este medio se acerca se inscribe va y ofrece sus servicios de la manera más tranquila y abierta y ahí va empezando va descubriendo unos nuevos talentos y nuevas personas este es un medio muy abierto y como está absurdamente y maravillosamente asociado al artístico a la creatividad entonces en muchísimas ocasiones guionistas escriben historias que terminan siendo fantásticas para llevar a escena para llevar una puesta en escena a una película y él no tenía ningún tipo de acercamiento simplemente aprendió a escribir guiones y se acercó al mundo del audiovisual este es un mundo muy abierto las posibilidades no son muchas en un país que hace tan poco cine pero esperamos que se abran y se van a seguir abriendo estoy seguro Muchas gracias Iván siguiente pregunta si nos las mandan por el chat por favor Nati las lee no pues hasta el momento no tenemos no tenemos preguntas bueno veía a la señora Marta Hernández y a otra persona estaban levantando la mano no sé si serán preguntas bueno estoy revisando pero no bueno de todas maneras lo importante de todo esto es que que pues lo que buscamos con esto es contarles un poco acercarlos que nos digamos que aprovechar crear espacios que nos saquen de la rutina y nos traigan a revisar no solo esto sino todos los eventos que ha hecho Corferias para eso para poder abrir nuevos espacios para que nos encontremos para que veamos vosotros desafortunadamente a mí me encantaría tener aquí toda la pantalla y poderlos ver a todos sería una cosa fantástica que estoy buscando por todos lados pero no no sé si se pudiera hacer en alguna instancia tenemos tenemos una pregunta Julián nos pregunta la rentabilidad de las películas uy esa película esa película esa película esa película tanto la película como es bastante compleja Julián ¿por qué? porque sucede algo y es que si yo soy yo soy productor de cine y a mí no me gusta irme con deudas no me gusta de ver entonces pero hay muchos productores que no sé se endeudan muchísimo para poder sacar adelante una película si alguien está interesado en hacer una película por favor se endeuden o tiene que tener garantizado que la película va a dar aquí en Colombia ojo que no estamos ni en la India ni en China ni en Nigeria que producen miles de películas no estamos en Colombia entonces es rentable en la medida que tú te como productor o te asocies con un buen productor que sepa conseguir los recursos los fondos o el equipamiento para ser posible la película que si puede ser rentable en la medida que tú no crees deudas sin números en rojos puede ser rentable al momento de exhibirse la película al momento de venderse con un buen distribuidor con un buen agente de ventas con un buen coproductor un buen productor asociado por eso los productores son tan importantes porque el productor no solo hace posible la película sino el productor hace que todos los que participan en la película ganen ganen en muchísimos factores en algunas ocasiones en conocimiento en dinero en experiencia pero ganen un buen productor se procura porque todo lo que esté a su alrededor esté ganando constantemente no creo en productores ególatras y en productores narcisistas que hacen el cine por 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 figurar y en muchísimas ocasiones sus películas no pasan más allá de hacer una gran promoción que todo el mundo sepa que existen pero que nadie las ve entonces no yo creo en el productor aquel que trabaja por la obra de arte con todo su equipo pensando en todo su equipo y en que nadie salga mal de su rodaje entonces Julián es rentable en la medida que te asocies te vincules o te crees como si te crees como y te creas también un productor que consigue que negocia que se acerca que hace posible viable el proyecto cinematográfico como digo yo produzco cine y afortunadamente hasta este momento no puedo decir que ningún cortometraje o las películas que he estado o en este momento estamos pues produciendo me ha dejado ni en ni con deudas ok bueno mira hay otra pregunta bueno son dos preguntas de una misma persona ¿cómo se establece el tiempo de duración de una película en cartelera y si las películas de Colombia son vistas en el extranjero? bueno la primera ¿cómo se establece? mira las películas por lo regular entran el distribuidor se encarga de eso de negociar con los exhibidores para que la película entre digamos que ya ganó el espacio dentro de los exhibidores ya sean los comerciales o ya sean los alternos entonces lo que mantiene la película en las carteleras está asociado a muchísimas cosas la más importante es que la gente la vea por eso es importante el primer fin de semana de una película si ustedes se han dado cuenta las películas entran a cartelera los días jueves jueves, viernes, sábado y domingo este es el momento donde la película dice si puede vivir de ahí en adelante o si efectivamente toca sacarla algunos exhibidores tienen la mala manía de presentar la película lunes, martes perdón jueves, viernes, sábado y domingo y en el orden de ideas no importa si la película hace públicos o no o de pronto está acompañada por un mega sponsor super mediático entonces lo que hacen es bajar la película el día lunes a funciones a la una de la tarde en salas de cine donde nadie va a verlas eso que hace que la taquilla que venía de jueves, viernes, sábado y domingo se baje lunes, martes y miércoles y como esa taquilla es la que va a garantizar que tú vuelvas a entrar la próxima semana de exhibición que inicia nuevamente el jueves, viernes, sábado y domingo entonces se justifica que si lunes, martes y miércoles no hizo ese porcentaje de taquilla la sacamos sucede con el cine colombiano pero claro películas como las películas de Ciro Guerra que se han sabido mantener además porque han tenido unos coproductores unos aliados unos sponsors grandísimos como empresas de televisión firmas de televisión muy grandes que están asociadas a los mismos exhibidores o empresas muy grandes o nombres muy grandes que han hecho cine no voy a hablar si es buena o mala calidad entonces en ese orden de ideas logran mantenerse todos esos días de la semana y logran claro en el caso de las películas de Ciro hablemos de las últimas de las dos últimas tanto el abrazo de la serpiente como pájaros de verano son maravillosas películas que han merecido y merecen estar en esas ampliación carteleras entonces la estrellida de la película depende la cantidad de público que vaya a verla si va la primera semana mucho público la otra semana la van a mantener y así sucesivamente semana tras semana hay un caso muy especial de una película que se llama Los niños del cielo iraní que en los años 90 logró estar más de un año en carteleras internacionales una cosa absurda más de una en carteleras internacionales para una película iraní sencilla sin superhéroes sin megaproducciones sin superefectos especiales pero es que la película es maravillosa búsquenla se llama Los niños Los niños del cielo depende de eso y la segunda pregunta acuérdame Natalie ¿cuál era? espérame espérame era las películas de Colombia son vistas en el extranjero y pues después de esa tenemos también otra pregunta son vistas pero sobre todo en festivales o sea lo voy a resumir no, no son tan vistas o sea en el extranjero casi no se conoce o sea fuera si en nuestras mismas fronteras dentro de nuestras fronteras no conocen el cine colombiano imagínense lo que sucede en el extranjero en el extranjero casi no se ve cine colombiano el cine colombiano sobre todo el de los que les estoy hablando el que logra llegar a festivales ahorita con una película como Monos que logró estar en diferentes festivales se logra ver pero la distribución es mínima no hay una distribución muy fuerte no hay distribución pero es muy baja si se ve pero muy poco pero sobre todo serán otro tipo de ventanas que no anotamos aquí que son y que también son una forma de ventanas que son los los festivales los festivales de cine especializados o no pero que terminan siendo otra ventana de exhibición entonces por ejemplo la tasa de porcentaje de cine colombiano visto en Estados Unidos creo que no alcanza a hacer a llegar ni al 0,2% teniendo en cuenta la cantidad de espectadores que van a cine en Estados Unidos pero el cine norteamericano en nuestro país tiene una tasa de porcentaje muy 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 alta bueno yo creo que con esta sería como la última pregunta nos pregunta el señor Álvaro Mejía ¿cómo se puede llegar a trabajar en el exterior mediante el medio audiovisual? yo creo que lo mejor para trabajar en el exterior y si al exterior y trabajar que no es tan difícil es primero que todo ir con buenos conocimientos tener buenos conocimientos porque obviamente hay como estamos hablando mire que estamos hablando de industrias de verdaderas industrias si uno no va con buenos conocimientos con una buena experiencia pues obviamente van a coger y lo van a apabullar porque pues obviamente un país produce más de doscientas trescientas cuatrocientas películas entonces tiene un gremio total y absolutamente formado y sólido entonces si se puede conozco muchas personas tengo una amiga que trabaja y que se ha consolidado por ejemplo en España produciendo en Bulgaria porque casi todo lo rean en Bulgaria con grandes directores tengo otra persona conocida que está en Estados Unidos bueno en fin hay diferentes en diferentes sitios no son muchos por lo menos los que yo conozco pero si hay mucho personal colombiano pero sobre todo que se ha preparado y se ha y ha experimentado y va con muy buenos argumentos a competir en espacios donde es más duro competir que en Colombia entonces yo sólo les diría que prepararse muy muy bien y en muchísimas ocasiones la preparación ni siquiera viene en las mismas academias ni viene la preparación viene del ejercicio práctico y una recomendación si alguien de los que está aquí quiere aprender a ver a hacer vea mucho vea mucho cine vea mucho audiovisual y ahí va a aprender claro viéndolo de manera analítica de manera investigando un poco pero va a entender cómo uno de los grandes directores norteamericanos Tarantino nunca fue a la escuela de cine él aprendió a hacer cine viendo cine Natalie creo que hasta ahí llegamos Iván yo creo que sí no sé si don Santiago está por ahí sí aquí estamos muchas gracias Iván Acosta por tus conocimientos como siempre en estas presentaciones falta tiempo pero nos nos dejas un enfoque claro de qué es el cine es el cine en Colombia el cine mundial las etapas de producción como una primera conversación introductoria y en la medida de las posibilidades que vayan rotando los temas para el programa Se Buen Vecino te solicitamos te invitaremos a ampliar estos temas con otros enfoques particulares sobre ciertas ciertas cosas que tú quieras resaltar en elaborar las películas muchas gracias Iván claro que sí tendremos uno próximo de apreciación de aprender a apreciar el cine si no estoy mal Santiago entonces pues correcto ahí los esperamos muchas gracias hasta luego a los participantes y afiliados al programa Se Buen Vecino les quedamos siempre muy agradecidos por su fidelidad esperamos verlos pronto nuevamente con nuevos temas tenemos cosas preparadas especiales para ustedes queremos resaltar que estamos trabajando por ustedes todos los días y crear cada día temas de mayor interés y que les solucionen su vida diaria en pues en el mejor sentido muchas gracias y feliz noche hasta luego cuídense mucho hasta luego lo mismo que estés bien chau 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 chau